Con una fortuna que supera los 500 millones de dólares, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez buscan aumentar su patrimonio, mostrando su vida ante la mira de todos con su nuevo reality show Soy Georgina, donde la modelo buscará presumir al público su ostentoso estilo de vida junto a su pareja. ¡Wow! Pareciera que el dinero no es suficiente para estos dos tortolos, pues quieren seguir creciendo su cuantiosa fortuna y ahora no solo sería Ronaldo quien lleve dinerito a la casa. La popular influencer que tiene más de 29 millones de seguidores en Instagram fue la cabecilla de este proyecto y de acuerdo al canal Magnates, Rodríguez firmaría un multimillonario contrato con Netflix para que la plataforma sea quien difunda su contenido. No manches, esta parejita va con todo. Sin embargo, no todo sería color de rosa para la guapa Georgina, pues algo saldría muy mal en su plan y es que supuestamente en su reality show compartiría la verdadera historia de su vida desde que trabajó como vendedora de la marca Gucci hasta que conoció a Cristiano Ronaldo. Pero una situación que habría estado ocultando en su pasado la perseguiría justo en el momento donde pareciera alcanzar su más grande fama. De acuerdo a la fuente íconos, Georgina Rodríguez habría estado engañando a Cristiano Ronaldo por esconder que tenía una hermana a quien mandaría a un internado por años. No manches, no cabe duda que todos tenemos cola que nos pisen. El padre de Georgina tendría una hija fuera del matrimonio, de nombre Patricia Rodríguez, quien fue manipulada por la influencer para estar encerrada por 10 años en un asilo. Supuestamente esto habría sido un plan de la novia del futbolista para empezar a hacer de todo con tal de ganarse una buena lana. Esto sucedería mucho antes de que la famosa conociera a Cristiano. La modelo y empresaria argentina prometió revelar toda la verdad en su serie. Sin embargo, nunca imaginó que Patricia Rodríguez abriría la boca muy pronto para destrozar la imagen de la futura prometida de Ronaldo. Esto ya se puso color de hormiga. Al parecer, la reputación del programa Soy Georgina estaría dependiendo de un hilo. Después de que uno de sus secretos más ocultos de su pasado saldría a la luz, como si se tratara de una venganza por parte de su hermanastra, quien la estaría poniendo en el ojo del huracán. ¿Qué opinas? ¿Crees que esta situación podría afectar la relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar. Es ahí online.